¡Aplausos! Un aplauso para Crisio Santiago de Ralea, una comisera municipal de San Martín de Tierra. ¡Aplausos! 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 Les llevamos también a Benjamín Benítez de la Policía Local y a Juan Andrés del cuerpo bombero de San Bartolomé de Tiracama. Ambos, yo lo que soy de la comunidad, poseen nuestro apóstol de servicio a la comunidad. Pero hoy, desde que, en la participación de la comunidad de la comunidad, participando en la organización de los retos, entre otras formadas de puertas de viajes y taller de seguridad vial para personas con discapacidad. ¡Fuertísimo aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias también! ¡Felicidades! ¿Y ahora? Ahora continuamos con las actuaciones de esta manera. ¡No cabía de hacer sushi! Pues sí pues. Una velada en la que la sorpresa viene una vez más de otra. Espera, es que lo voy a hacer. Sí, espera, te vas a decir. Pero la verdad que pasa no es que. Espera, espera, un momento. Es que es muy lindo. Es que quiero otra oportunidad. No lo puedo creer. Sí, no te lo creer, porque eres increíble. Pero es que quiero otra oportunidad. Gracias. Pues nada. Un aplauso para... A Dioses en la toquita. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por haber venido a otra oportunidad! ¡Ana y Gartiburo! ¿Quién me gusta? La misma presente. Prima, por favor, ¿o poderás ahora? Espera, 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 espera. Te vas a decirme alegre. ¡No te vas solo! ¡Ay, prima, dale un plazo! ¡Gracias por favor! ¡Ay, qué bien! ¡Cuánto tiempo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Muchas gracias, Eloís! ¿Tenía Gartiburo? ¡Ana y Gartiburo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Ana y Gartiburo! ¡Pues nada! ¡Venga! ¡En serio! ¡Pero vamos a ver! ¿Ahora vas a hacer el mismo hombre otra vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no te preocupes, Pedro Riquella! ¡Sí! ¿Se supone que vas a intentar escapar? ¿Eh? ¡Y por eso no me pude escapar! ¡Vale! ¡Vamos, vamos a ponerlo otra vez! Ustedes suban las cámaras del tiro, que botaron el tiro ¡Sí! Cuentan hasta tres ¡Sí! Y yo me escapo! ¡Vale! ¡Estaba entre baja la tenea! Después de la abarazo, se puede ¡Vale! ¡Vale! ¡Contámoslo! ¡Contámoslo juntos! ¡Y! ¡Una! ¡Dos! ¡S! ¡Uuuu! ¡Bueno! ¡Mejor cuéntenos hasta seis! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Adiós! ¡Y seis! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Cinco! 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 ¿Pero que vosotros no habéis que fuera preparado? ¡Cinco! 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 Bueno, pues después de esta maravillosa segunda actuación, voy a presentar la segunda actuación de esta noche. Así que ahora vamos a disfrutar de la belleza plástica de Raúl Valle, es mi increíble número de pedas. Gracias. 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 ¿Sabes qué pasa? Que además esto demuestra que en los hijos no hace falta tener animales para ver cosas maravillosas e increíbles. Exacto. Los animales los podemos disfrutar en su hábitat. En completa libertad. En completa libertad no necesitamos poseerlos y encarcelarlos ni olvidarlos ni hacer cosas que no son de su naturaleza. Ya nosotros nos bastamos y nos sobramos y esto ha sido gran muestra de ello. Porque nosotros estamos totalmente contra de cualquier tipo de maltrato, abuso y humillación hacia cualquier servicio. Gracias. Gracias. ¿Qué es el primer estado? Vamos a tomar los mayores y todo el propio afecto de este caso. ¡Mi primo! No, no. Voy maliose. No. Qué pena. Sí. Una pena. Pero ahora vamos a dar paso a otra entrega de garardones. ¡Ah! Muy bien. Por favor, suba el escenario para hacer entrega de los siguientes garardones. doña Clarínet Martel Pérez, quinta teniente alcalde del concejal la delegada del área de gobierno de la Acción Social y Servicios Municipales y a doña Francisca Quintana, delegada, concejala delegada de Política Mexicana, Comisión y Sección Comunitaria. Y los premiados son... ¿A quién? ¡Ah! Y tú, a Martín de la Acález. ¡Táles de Caerlo! ¡Ale! ¡Cuboción en visa! ¡Ale! Bueno, recibimos en el escenario a la persona que viene en representación del Dabro Tennis Academia. ¡Muchas gracias! A la Tennis Academia de Política. ¡Ale! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Entre otras acciones, cabe destacar su colaboración con el Centro Ocupacional de San Martín de Tirajana, aportando el material necesario para las clases, así como la realización de las tutorías a los usuarios del centro matriculado en la formación. Muchas gracias. 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 Andalucía. Y nada. Y este es uno de los temas. Se llama. Búscate un hombre que te quiera.